A continuación, la guitarra y sus intérpretes. Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto compartir con ustedes esta nueva media hora de guitarra en el programa La Guitarra y sus intérpretes. Vayamos entonces a un brevísimo corte y directamente a la realización del concierto. La Guitarra y sus intérpretes 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 La Guitarra y sus intérpretes